Hola, ¿qué tal? Queridos amigos y amigas, bienvenidos. Dios los bendiga. Comencemos con la información. El exdirector de la inteligencia de la dictadura chavista aseguró que la mayoría de los militares venezolanos están en contra del régimen de Nicolás Maduro. Este hombre era un general del ejército de Venezuela. Este hombre, quien pidió asilo en los Estados Unidos y vive allí en Washington, hizo un llamado a los militares venezolanos. Los anima a rebelarse contra el régimen de Nicolás Maduro Moros, contra el loco chavista, contra la dictadura de Venezuela. El general también habló de que Nicolás Maduro Moros le ordenó arrestar a la mamá de Juan Guaidó. El general Cristófel Figuera rompe el silencio, habló de todo. El exdirector del servicio de inteligencia, SEBIN, hizo un llamado al ejército venezolano y les pidió que hagan lo que tienen que hacer ya mismo. Esto es para ayer, señaló. Levántense y actúen contra el régimen de Nicolás Maduro Moros. Ya es hora de hacer algo. Háganlo hoy. Aplasten a Nicolás Maduro Moros, señaló el exdirector de inteligencia, SEBIN, allí en Venezuela. Añadió que Nicolás Maduro Moros tienen que sacarlo del poder rápidamente. Ya es hora de tener una Venezuela libre. Una Venezuela con democracia, con elecciones libres. Una Venezuela sin Nicolás Maduro Moros y sin el loco de Didado Cabello. Hasta aquí la información de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. 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 Gracias.